1 Luego la de verde, acuérdense Tengo la tranquila y estoy de vuelta La de verde Ok Quiste que vos escuchaste que puse el coso cada dos, no? A ver... Primero quiero tirar los otros cooldowns Te explico una cosa Si a mi Waskant Nos pone la marca, se mueven los otros, ok? Porque somos los que le vamos marcando al grupo Entendido a Tecky y al Yao que le puso recién? Si Va a limpiar lo que esta lleno Van a matar la de amarillo de nuevo Vayan a sus grupos por favor A sus grupos, Felshoz me tiras Darkness Y Tecky me tiras Trunk 4, 3, 2, 1 Respeten sus grupos por favor Ten la otra ¿Nos enjuntan ustedes? Eso bien Estan explotando, estan explotando HC Que malos que son? Si boludo Por dios Wow boludo Ay Quien es el muy cabra del Call of the Night No 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 No